Oye, deseo que sanes de ese problema del que no hablas con nadie. Te mando un abrazo. Creo que le instalé demasiados mods a mi Resident Evil VR. Te voy a meter copyright. Se supone que yo soy Spider-Man, bro. ¡Ay, güey! ¿Qué pedo, bro? Güey, ¿por qué estoy en CJ City? Me equivoqué de truco. Ese no es el Sojam. ¡Bro, por favor, no me obligues a hacer esto! ¡Carajo! ¡No mames! ¡Es como salgo del gueto! ¡Ah, qué pedo con mi mano, mi brazo! ¿Qué es esa madre, güey? ¡Hala! ¡Madre! ¡Qué pedo! ¿Cat Dog? ¿Cat Dog eres tú? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ah! ¿Ya? ¿Se murió? ¡Por si acaso, güey! Esta hamburguesa se ve súper apetitosa. ¡No! ¡Esa es mi hamburguesa, perro! ¡Mi hamburguesa, bastardo! ¿Qué es esto, auxilio? Voy a tener pesadillas, bro. Güey, te... ¡Ah, caray! ¡Oh, mierda! ¡No mames! Ahora tengo que conducir yo, güey. Tengo que conducir yo. De la verde, joven, por favor. Cheque que está en ceros. ¡Eh! Aquí puedo comprar la hamburguesa que me robó el gordo. ¡Y mi cabeza, bro! ¡Mi cabeza! ¿Hay alguien ahí? ¡Aquí estoy! ¡No es cierto! Banda, ahora ya saben por qué me compré el Berries. Para chingarme un Six en el metaverso. ¿Qué estaban pensando? ¿Qué iba a decir, güey? Gente precoz, güey. ¡Hola! Aquí atrás está Margot Robbie. Por favor. Che, doblaje sin sentimiento. Que ese güey forcejeando por su vida, güey. Y el doblaje español, be like. Aléjese, yo me ocupo. Para esto. Para esto me compré el BR. Por si se me olvidan mis llaves, bro. Por lo menos recoger mis llaves del metaverso, güey. Gente malpensada. ¡Eh! ¿Una pizza? Güey, yo quiero pizza. ¡Ay, güey! Le pegué a mi pared, bro. ¡No, no, 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 no! ¡Rápido, rápido! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Mi pierna estúpida! ¡Espera! ¡Primero invítame a cenar, perro! ¡Sal de aquí! Los mods de Resident Evil BR han llegado demasiado lejos. ¡A la madre! ¡Eso se me hacía miedo! Hagamos esto de nuevo. Mi nombre. Mi nombre es Peter Parker. ¿Y por qué carajos hay un panda? Tendremos que seguir caminando. ¿O quién hablas, Spider-Man esquizofrénico? Bro, sigo intentando conducir esto, pero no sé cómo manejar un camión de 16 ruedas. Bueno, lo bueno es que no hubo daños materiales y todos los carros están intactos. Bueno, por lo menos nadie salió herido. ¡Megaman Krico! ¡Esperen, güeyes! ¡Déjame salir, maldito! Aplicó su Falcon Punch. Un movimiento clásico de Megaman. ¡Eh! 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 Ahí es a donde tengo que llegar, brother. La comisaría. La Casa Blanca. ¡Eh! ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Para acá o por acá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para acá o por acá? ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Tonto! ¿Cuántos Megaman? ¡Ay, culero! ¡Ah, mierda! Me censuraron por el bien de la trama y por el bien de la monetización. ¿Por qué todos se volvieron... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! ¡Disparan el poto! ¡Uy! ¡Disparan el poto! ¡Ah! Psicólogo, todos los sueños tienen significado. Mis sueños. ¡Auxilio, mamá! Tengo que poder. Tengo que poder, brother. ¡Deja de ponerme tu culo en la cara, güey! Negro de tres metros con polla gigantesca me acorrala en el callejón. Termina mal. ¡Cariño! ¡Ya llegué! Oye, nada, ni de pedo voy a entrar aquí, güey. ¡No, güey! ¡No entres! ¡No! ¡Eh! ¡No te atrevas! ¡No te atrevas! ¡Oh, y estos zapatos! ¡No más! Son los más recientes, coqueta y audaz. ¡Eh! ¡El baño de mujeres! ¡Eh! ¡No! ¿Una mujer desbordó este baño? Güey, no es cierto, güey. Las mujeres no hacen popó, güey. ¡Ey! ¡Dame tu billetera, bro! ¡Dame tu billetera, perro! ¡Spider-Man! ¡Me están mordiendo la polla! Cielos. ¡Le arrancaron la polla a mordiscos! ¡Cómo abro esta puerta que yo también quiero! ¡Ay, cabrón! ¿Qué es esa madre, güey? Ok, ok. Esta vez no me va a espantar. Esta vez no me va a espantar. Ya lo tengo aquí, bro. Tranquilo, tranquilo. Abra a la puerta un poquito y... ¡Pa, pa, 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 pa! ¿Qué pedo con el xenomorfo, güey? Pensé que era una maldita araña. ¡Granata! ¡Mierda! Me morí. ¿Ah, sí? ¡Pues ten esto, maldito! No más granadas. Eh, aquí sí va a salir algo, güey. ¡Ahí está! ¡No mames! ¿Qué es eso, p... ¡Moco! ¡Maldito moco! Inteligencia artificial. Perreando hasta en la muerte. Este güey sí que es una bichota. ¡Oh! ¡Qué rico, bro! Para eso me compré el VR. ¡Eh, perro! ¡Suéltame! Mi palabra con N. Yo sé que te mordió un zombie y te sientes mal. Yo sé que es lo que te puede hacer sentir mejor, mi brother. Mira, te la voy a dejar aquí, brother, ¿ok? Te la voy a dejar aquí, mi bro. ¡No mames, Nemesis! ¡Te equivocaste, güey! Este es el Resident Evil 2, no el 3. ¡Ah! ¡Maldito! ¡No! ¡Me tira, me tira, me tira! Pues sí, güey, no mames. Bro, ¿estás bien? ¡Pero bien horrible! Deberías de ver un dentista. ¡Tipo, güey! Un cirujano plástico, güey. Te puedo recomendar a uno bastante bueno. ¡Wey, perdóname! No debí de haberlo mencionado, brother. ¡Perdón! Hola, Nemesis. Hola, bro. Mira, aquí estoy. Aquí, mira. ¡Ay, güey! Puerta contra Nemesis. ¿Quién gana? Te ayudo a abrir la puerta, mi bro. ¡Ah! ¡Maldito! Todavía que me ofrezco a ayudarte a abrir la puerta. ¿En serio? ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! No entiendo por qué todos le tienen miedo a Nemesis. Y es súper fácil de matar, bro. Eh, lo bueno es que no puedo entrar aquí, ¿verdad? ¡No mames! Eh, no me puedes alcanzar aquí. Soy Spider-Man, tonto. ¡Ah! ¡Mi tobillo! Para esto. Pendejo. Para esto me compré el BR. A ver, güey. Díganme la verdad, brother. Si tú tuvieras BR y fueras un pervertido como yo, ¿no harías lo mismo? Oh, vato. Tiene físicas. What the f... Oh, Dios. Si algún día tengo hijos, ¿qué van a pensar de mí? Hola. Hola. Oh, mira toda esta variedad de cereales. ¡Qué chido! En México ya no dejan poner mascotas amigables en las cajas. Hijos de per... Extraño al tigre, Toño. Espera. Voy a ver. Ok. Pero no me vayas a cerrar la puerta, ¿ok? Voy a ver. Pero no la vayas a cerrar, güey. No la cierres, güey. ¡Cabrón! ¡Que no la cierres, hijo de gilipollas! No, pero... ¡No, man! ¡No! ¡Maldito teletubi, bro! Existen de mods a mods. ¡Muere, perro! Uy, ¿quién fuera este teletubi, bro? Písame. Písame, Claire. ¡Say hello to my little friend! ¡Muere, bastardo! ¡Arden en el infierno! ¿Te ayudo con algo, brother? Si quieres, te saco tus donitas bimbo de ahí. ¡Aquí te traigo tus donitas bimbo! Bueno, estas donitas bimbo son mías ahora. ¡Eso! ¡Revuélcate! ¡Revuélcate! Tengo que tener cuidado, brother, o se me van a acabar las municiones. ¡Eh! ¡Ese moco está ladrando! ¡¿Qué pedo?! ¡Mire, chida! ¡Muere, maldito! ¡Eh! ¡¿Qué pedo?! ¡Ese güey se convirtió en un teletubi! ¡Muere, maldito! ¿Mandalorian? ¿Eres tú? Muchas gracias, Terminator. Hay que salir de aquí, bro. ¡Iron Man! ¿Qué hacemos ahora, bro? ¡Auxilio Batman! ¡Ayúdame! ¡Eh! ¡Malditos, bro! Suenan horrible. A ver, ya vente, güey. ¿Para dónde te fuiste? ¡Eh! Ahí está, bro. Veo su sombra. ¡Maldito! ¡Estás aquí, ¿verdad? ¡Ah, no! Era una estatua. Voy para allá. ¡Ay, maldita! ¡Ah! ¡Esto piso es Slimer! ¡Oh! ¿Qué mierda? ¿Qué es esto, güey? ¿Bro? ¡A la madre! ¡Qué bato agresivo! ¡Eh! ¡Y alto ahí, loca! Con razón estás en prisión, bastardo. ¿Qué es esto? ¿Qué es este lugar? ¡Está lleno de estos güeyes rosas! ¿Dónde estoy, mamá? ¡Por favor, ayúdame, mamá! ¡Mamá, auxilio! ¿Mamá, eres tú? Por favor, ya va a venir el güey rosa, mamá. ¡Necesitas esto! ¡Sí necesito eso, mamá! ¡Dámelo, mamá! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡What the f... ¡Mamá, no! Ese güey no era mi mamá. Porque mi mamá no puede morir, güey. Y es indestructible. ¡Maldito impostor! ¡Eh! ¿Qué pedo? ¿Quién está ahí? ¡Oh! ¡Oh! Para esto. Para esto me compré el VR. ¡Oye, cochino! Si no vas a ver este video ahora mismo, le voy a decir a tu mamá que andas viendo porquerías en VR. ¡Señora! ¡Su hijo está viendo porquerías!